¡Hey hola a todos! Bienvenidos a mi canal Webeando. Por favor no te vayas porque a continuación veremos 5 Bugs Bunny captados en cámara. Bugs Bunny es un personaje ficticio estadounidense de dibujos animados creado por Tex Avery, que aparece como un alocado conejo en las series de los Looney Tunes. Número 1. Este popular youtuber se llama Aldos, y mientras se encontraba trabajando en su casa, comenzó a escuchar sonidos muy raros y extraños. Minutos más tarde se daría con la increíble sorpresa que el conejo Bad Bunny lo estaba acechando. Número 2. Estos dos hermanos son muy fanáticos del conejo de la suerte Bugs Bunny, así que se compraron un dron para ir a buscarlo en la vida real. Estaban varios minutos observando este lugar cuando de pronto aparece este mítico personaje jugando con sus amigos. Realmente muy increíble. Música Número 3. Aquí tenemos a este otro sujeto que cogió su dron para ir a buscar al conejo de la suerte. Así que se fue lejos de la ciudad a buscarlo. Cuando estaba explorando el bosque desde los cielos, apareció este personaje en la vida real. Si no me crees, míralo tú mismo. Música Número 4. Estos dos hermanos estaban mirando la última película de Bugs Bunny cuando de pronto aparece este mítico personaje en la puerta de su casa. Música Número 4. Estos dos hermanos están mirando la última película de Bugs Bunny Número 5. Este grupo de amigos estaban jugando básquetbol cuando de pronto aparecen los personajes de la popular caricatura en la vida real. Sea falso o sea verdad, este video ya sabes que tú tienes la última palabra. Música Número 5. Estos dos hermanos están mirando la última película de Bugs Bunny Número 5. Estos dos hermanos están mirando la última película de Bugs Bunny Hey hola a todos. Yo otra vez. Antes que te vayas por favor mira mis otros videos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!